Hola, vamos a encarar la última parte de circuitos aritméticos, que es la de sumadores, que también da lugar a los restadores, sumadores BCD, y vamos a ver las distintas variantes que tenemos de estos circuitos. Entonces, vamos con los sumadores. ¿Qué es un sumador? Un sumador es un circuito que tiene dos valores a sumar que representarán dos canales. Es un circuito de dos canales de entrada, y tendrá uno de salida, todos ellos de n bits. Nosotros vamos a tomar como caballito de batalla, 4 bits para nuestros desarrollos, pero son comunes tener en circuitos mayores, 16 bits, 32 bits. Pero además, tenemos una línea de salida de acarreo. Esto es cuando el valor de la suma no entra en los n bits de salida. Es cuando me llevo uno. Entonces, también lo tenemos que considerar como el carry o acarreo de salida. Y este circuito sumador de dos canales de entrada y uno de salida con la línea de acarreo muestra la suma de los valores aritméticos de los dos canales. Recuerden que ahora estamos entrando en el mundo aritmético. Ya no estamos haciendo operaciones lógicas. El esquema de un sumador, entonces, sería un canal de entrada A y un canal de entrada B, los dos de n bits. Obtenemos a la salida, un canal de salida de n bits, donde deberemos ver A más B, la suma aritmética y no lógica, la suma aritmética. Y un carry que estará en 1 o 0, dependiendo de si nos hemos sobrepasado de la capacidad de estas n líneas para representar el resultado o no. Vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, por el circuito más sencillo que podamos tener. El sumador más sencillo que podemos tener es el sumador de dos números de un bit. Se denomina semisumador, o en inglés, half other. Entonces, un circuito que sume dos números de un bit, A y B, me da las siguientes opciones. Donde 0 más 0, la suma me dará 0. 0 más 1, la suma me dará 1. 1 más 0 me dará 1. Y acá, en el caso de 1 más 1, que me da 2, ya no puedo representarlo en un solo bit. Entonces, me llevo 1 a la cifra siguiente, que está representado por el carry. Si ustedes quieren ver de otra manera esto, podemos invertir el carry con la suma y leer que 1 más 1 es 1, 0, o sea que es el número 2. Es muy fácil ver a qué funciones corresponden cada uno de ellos. Esta es una XOR, mientras que esta es una AND. Por lo tanto, el circuito que se corresponde con el semisumador es, entonces, tan simple como lo que vemos aquí. Bien, esto fue directo y vamos ahora a dar un pasito más en la elaboración de nuestros circuitos. ¿Qué pasaría si yo ahora estuviera sumando cifras binarias que no fuesen la menos significativa? Que fuese la siguiente, por ejemplo. Podría existir la posibilidad de que tenga un carry anterior. Entonces, ¿cómo sería esta situación? Simplemente sería un sumador de 3 números de un bit. Lo llamamos sumador completo o full adder. Entonces, ¿cómo sería un full adder? Tendríamos un número A de un bit, un número B de un bit y un carry de entrada. Un carry in. Tres variables, entonces, que me van a dar 8 combinaciones. Bueno, ¿cómo serían la salida suma y la salida carry de salida? Acá, 0 más 0 más 0 me daría 0 en la suma y no me llevo nada. 0 más 0 más 1 me da 1. 0, 1, 0 me da 1. Acá, 0, 1, 1 me da 2, que en la suma no se puede representar, así que esto será 0 y me llevo 1. O sea, que es la primera vez donde vemos aparecer el carry en esta tabla de verdad. Si seguimos, 1 más 0 más 0 me da 1, sin carry. 1 más 0 más 1 me da 2, o sea que es 0 y me llevo 1. 1 más 1 más 0 son 2 unos, o sea que me da 0 y me llevo 1. Y 1 más 1 más 1 me da 3. Si ustedes quieren ver el 3 de esta manera, leído de derecha a izquierda. Y si no, digo que 1 más 1 me da 0 y me llevo 1, más 1 me da 1 y me llevo 1. Y de esta manera queda completa la tabla de verdad. Entonces, ya para esta tabla de verdad conviene que hagamos los diagramas K. Tenemos S, S con el primer diagrama, vemos que está un tanto difícil de simplificar. Y tenemos el carry de salida, que acá podemos tener algún agrupamiento. Entonces, para la suma vemos que solo nos quedan mini términos aislados. Y para el carry, puedo tener un grupo de 2, puedo tener otro grupo de 2 y puedo tener otro grupo de 2. Si hacemos la lectura, bueno, ustedes pueden demostrar que esto es directamente una exor. La exor, recuerden la disposición tipo mosaico, que siempre indica que hay un exor o un exnor metida por ahí. Entonces, la expresión para la suma es A exor B exor carry de entrada. Mientras que para el carry de salida será A por B o A por carry de entrada o B por carry de entrada. Es decir, la condición para que tengamos carry de salida es que alguno de los 2, o sea, 2 de 3, estén en 1. Y si están los 3 en 1, también. Cosa que lo podemos ver en la tabla de verdad. Aquí tenemos entonces la representación del full adder, donde tenemos A, B y carry de entrada entrando en una exor para darnos la suma. Y tenemos las 3 AND y la OR que sale del diagrama K en función de A, B y del carry de entrada. Quiere decir que este termina siendo, el full adder, un circuito de 2 niveles. Típico de los circuitos que obtenemos por simplificación de diagramas K. Y ahora vamos a proponer un problema. Vamos a ver qué pasaría si el carry de entrada lo pongo en 0. O sea, si se tratara del bit menos significativo de una suma de números de varios bits. Solo sumamos el menos significativo, no tendría carry de entrada. Y entonces, ustedes tienen que demostrar, tanto en las expresiones booleanas que obtuvimos anteriormente para suma y de carry de salida, como en los mismos circuitos que dibujamos, que si carry de entrada es 0, el full adder se transforma en un half adder. Otro problema propuesto es que construyan un full adder teniendo dos half adder y algunas con puerta adicional que necesiten. En este caso, para solucionar este problema, no hay limitaciones de niveles. Nadie les está pidiendo que sean dos niveles, un nivel o lo que sea. Simplemente tienen dos circuitos half adder y quieren hacer un full adder. Si necesitan agregar alguna con puerta, lo hacen. Y ahora vamos a encarar el tema de construir un sumador de dos números de dos bits. O sea, ustedes ven que paulatinamente vamos incrementando la complejidad de nuestro desarrollo. Recuerden que vamos a llegar a sumadores de dos números de cuatro bits. Y que los circuitos que usualmente necesitaremos son por lo menos sumadores de dos números de ocho bits. Sumadores de un byte no es mucho pedir. Bueno, encaremos este. Sumador de dos números de dos bits. O sea, el esquema que pretendemos obtener es A más B. O sea, A está formado por dos bits, A1 y A0. B está formado por dos bits, B1 y B0. Y tendremos entonces la suma formada por dos bits. Suma 1, suma 0 y el eventual carry de salida que pudiéramos tener. Esto me va a dar una tabla de verdad de cuatro variables, que son estas cuatro variables de entrada. Por lo tanto, tengo 16 combinaciones. Ya la cosa empieza a ponerse un poco espesa. Si vamos a construirlo, tenemos que 0 y 0 me va a dar 0 en la suma y no tengo carry. 0 más 1 me da 1. 0 más 2 me da 2. 0 más 3 me da 3. Y hasta ahí no tengo carry. 1 más 0 me da 1. 1 más 1 me da 2. O sea, 1 es 0. Y 1 más 2 me da 3. Y hasta ahí no tengo carry. Ahora acá tenemos 1 más 3. 1 más 3 me da 4, que ustedes lo pueden leer si quieren. De derecha a izquierda tengo el 4. O bien decir que si yo tengo 3 y le sumo 1, me va a dar 4, que lo tengo que representar volviendo todo a 0. Y me llevo 1 a la cifra siguiente. Es la primera vez que aparece el carry en esta tabla de verdad. Y continuamos. 2 más 0 me da 2. 2 más 1 me da 3. Y 2 más 2 me da 4 nuevamente. O sea que es 0 y me llevo un carry. 2 más 3 ahora me da 5, que lo leemos como 1, 0, 1. O bien el 5 es que me da 1 en la suma y me llevo 1 en el carry. 3 más 0 me da 3, sin carry. 3 más 1 me da 4, o sea 0 con el carry. 3 más 2 me da 5, o sea 1 con el carry. Y 3 más 3 me da 6, leído como 1, 1, 0. O bien que me da 2 y 1 que me llevo al carry. Esto es lo que obtenemos del análisis, esto es lo que obtenemos del análisis para un sumador de dos números de dos bits. Entonces, el problema propuesto que tenemos es simplificar las funciones de la tabla de verdad anterior. Las tres funciones, suma 1, suma 0 y el carry de salida. Que van a ser función de A1, A0, B1 y B0. Y construyan el circuito. El objetivo de este problema es que puedan apreciar el aumento de complejidad que se va dando. Una vez que lo construyan, pueden contar la cantidad de compuertas que utilizaron. O una vez que lo simplifiquen, indiquen la cantidad de compuertas e indiquen la cantidad de niveles. La cantidad de niveles del circuito es muy simple. Como está derivando de diagramas K, vamos a tener circuitos de dos niveles. Entonces, el resultado de esto es que vamos a tener circuitos rápidos, sumadores rápidos de dos niveles. Pero la cantidad de compuertas va a ir aumentando de manera desproporcionada. Y recuerden que es un sumador de dos números de dos bits. De dos bits, ni llegamos al de cuatro bits. Entonces, bueno, vamos ahora a continuación a ver qué es lo que podemos hacer para tener otras alternativas. Vamos ahora a implementar un sumador donde llevemos la idea de nuestra forma habitual de sumar números decimales. Donde empezamos sumando las unidades y esto nos da un resultado de suma de unidades. Pero si nos excedemos del límite de nueve para las unidades, nos llevamos una cantidad para ser sumada a las decenas. Esto representa el acarreo. Luego sumamos las decenas con ese acarreo y representamos la suma de las decenas. Y si fuera necesario, llevamos un acarreo hacia las centenas y así sucesivamente. O sea, empezamos sumando desde la derecha y nos vamos propagando hacia la izquierda. Desde las unidades, decenas, centenas, etc. ¿Cómo haríamos para implementar esta idea en un sumador binario? Podríamos tener cuatro sumadores fullader con el orden 0, 1, 2 y 3, donde 0 es el menos significativo. Y entonces, realizar la suma en cada uno de ellos. Si nosotros estamos poniendo los datos A y B en cada uno, vamos a tener una suma S0, S1, S2 y S3 con un carry de salida para cada uno de ellos. Si yo supongo que esto es todo el sumador que tengo, no tendré un acarreo anterior para el primero de los sumadores. Por lo tanto, ese carry de entrada lo pongo a cero. Transformando este fullader en un halfader. De todas formas, lo vamos a dejar como fullader, considerando que podríamos tener este sumador de números de 4 bits como una parte integrante de un circuito mayor y que podríamos llegar a tener un carry de entrada. En este caso, lo vamos a poner en cero y entonces tendremos la suma 0 establecida y el carry de salida. Pero si nosotros tenemos un carry de salida que tenemos que llevar a la siguiente cifra, entonces tenemos que realizar esta conexión. Y en cuanto se establezca el carry de salida para el sumador 0, entonces eso alterará el valor de la suma y del carry de salida para el sumador 1. Este carry de salida del sumador 1 se propagará hacia el sumador 2, que eventualmente podrá alterar su valor de suma y su valor de carry de salida, el cual a su vez tendrá que alimentar al sumador 3, alterando también eventualmente el valor de la suma y el valor del carry de salida final. O sea, hemos visto que aquí hubo una propagación del acarreo de un sumador hacia el otro. O sea, para que nosotros tengamos el valor total y definitivo de la suma y el carry out, debemos atravesar todos estos sumadores. Esto representa una cantidad de niveles igual a 8. Atravieso dos niveles para cada fullader. Entonces, en total son 8 niveles. Y como cada fullader, si lo recuerdan, tenía 3 compuertas Andy, una OR y una EXOR, eran 5 compuertas, en total voy a tener 5 por 4 sumadores, me da 20 compuertas. Esto me marca que es un sumador relativamente simple. Si ustedes imaginan lo que les daría un sumador de dos números de 4 bits, implementándolo por diagramas K, que se nos haría un tanto difícil porque tenemos 8 variables de entrada, o por el método de Quinn-McLasky, bueno, la cantidad de compuertas sería importante. Eso sí, tendríamos dos niveles, un sumador rápido. En este caso, si vamos a generalizar, podemos decir que el sumador por propagación de acarreo tiene una cantidad de compuertas igual a 5 por n, siendo n la cantidad de sumadores que estamos utilizando, que es la cantidad de bits de cada uno de los sumandos, mientras que los niveles serán 2 por n. Si consideramos un sumador de dos números de un byte, tendríamos que la cantidad de niveles serán 8, perdón, la cantidad de compuertas, no de compuertas, de sumadores serán 8, y la cantidad de niveles será 2 por 8, o sea 16, demorando 16 veces el tiempo de propagación de una compuerta. Peor si son números de 16 bits o si son números de 32 bits. Observen que muchas veces la bondad de un microprocesador se manifiesta como la cantidad de sumas que puede hacer en la unidad de tiempo. Si nosotros tuviéramos un sumador de este tipo para un procesador de 16 bits, no hablaría muy bien que digamos de su performance. Por lo tanto, estamos con los dos platillos de la balanza, en donde si elegimos implementar un circuito simplificándolo por diagramas K, tendremos un circuito muy complejo, pero muy rápido. Y si utilizamos un sumador por propagación de acarreo, tendremos un circuito mucho más simple, pero lento. Entonces, la idea ahora es ver si podemos encontrar un término medio de esta situación. O sea, vamos a tratar de ver si nosotros podemos resolver el tema del carry, porque el carry es lo que nos está arruinando el tiempo, la performance en tiempo de este sumador. Porque el carry se va propagando. A ver si podemos adelantarlo. Este es otro tipo de sumador, que es el que vamos a ver a continuación. Y se llama sumador por adelanto de carry. Para este sumador tenemos que considerar dos nuevas funciones que tengamos en un sumador. Nada del otro mundo tampoco. Función generar. Esta función generar lo que dice es cuando un sumador generará el carry por sí mismo. O sea, cuando un sumador tendrá un carry de salida, pero que sea independiente de que haya o no un carry de entrada. Bueno, si yo me tengo que independizar de un carry de entrada, un sumador generará carry si tiene los dos bits que está sumando de datos en uno. O sea que la función g es muy simple y será igual a a por b. a y b tienen que ser uno para que el carry se genere en este sumador. La otra función que vamos a tener en cuenta es la función propagación, la función propagar. Que es, cuáles son las condiciones para que un sumador propague un carry que tenga a la entrada. Claro, si sus dos sumandos son cero y tiene un carry de entrada, la suma valdrá uno y no propaga el carry. Por lo tanto, para que lo propague, al menos a o al menos b tendrán que ser uno. O sea que tampoco es muy difícil esta expresión. La función propagar será a más b. Entonces, tenemos dos nuevas funciones que todavía no sabemos para qué sirven, pero que son muy simples. Y lo que significan, lo que representan, es lo que está escrito en verde y lo que está escrito en azul. Generación de carry por un sumador o propagación de carry por ese sumador. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de esta anticipación de acarreo. Y para esto necesitamos que ustedes recuerden las ecuaciones del Full Other. Pueden ir a buscarlas, pueden ir hacia atrás en el video, pueden anotarlas, pero vamos a basarnos en ellas para hacer este análisis. Entonces, las funciones generar y propagar son g igual a a por b, p igual a a más b. Y las ecuaciones del Full Other, si ya las encontraron, si no las tenemos aquí, son la suma es a exor b exor carry de entrada, mientras que el carry de salida es a por b, más a por carry de entrada, más b por carry de entrada. O sea que acá tenemos estas dos expresiones. Entonces, ahora, ustedes se pide que demuestren que esta expresión del Full Other suma igual a a exor b exor carry de entrada se puede representar como suma igual a generación exor propagación exor carry de entrada. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, sabiendo que generación es a por b y propagación es a más b. O sea, tienen que hacer algunas operaciones booleanas para demostrar esto, confío en ustedes. Y también que carry de salida, esta es la expresión del sumador completo, puede expresarse como carry de salida igual a generación más propagación por carry de entrada. Lo cual suena bastante lógico. ¿Cuándo voy a tener carry de salida? Y lo voy a tener cuando este sumador sea capaz de generarlo, ese carry, o bien sea capaz de propagarlo habiendo un carry de entrada. Más claro, échale agua. Lo que ustedes tienen que hacer es demostrar que estas dos expresiones son iguales operando algebraicamente. Entonces, una vez que ya está demostrado esto, yo confío en ustedes para eso, pueden hacer un corte para demostrarlo, podemos seguir ya tomando las ecuaciones verdes que tenemos aquí. Fíjense, voy a dar un pasito atrás. Fíjense que para un para un sumador de cualquier orden necesito las funciones generación y propagación propias y el carry que viene del sumador anterior. lo mismo ocurre para el carry de un sumador de cualquier orden. El carry out es igual a generación más propagación por el carry anterior. Entonces, para un para un sumador de orden y las expresiones serán generación de orden y exor propagación de orden y exor carry de el orden y menos uno. o sea, del carry que está entrando a este sumador del carry anterior. Mientras que el carry de un sumador es generación de ese sumador más propagación de ese sumador por el carry de orden anterior, por el carry que está entrando. Bien, esto es lo que ustedes demostraron y ahora entonces vamos a ver cómo lo aplicamos para el caso de que el orden y sea cero, que sea uno y que sea dos. Es muy simple, es aplicar simplemente estas estas ecuaciones. El carry de salida el carry de salida del sumador cero será generación cero más propagación cero por el carry de entrada al circuito. El carry de salida del sumador uno será generación uno más propagación uno por el carry de salida del nivel anterior, o sea, por cero. Para la salida del sumador de orden en dos, carry dos será generación dos más propagación dos por el carry que le está entrando, el carry de nivel anterior, que es carry uno. Y así podemos seguir para los niveles que ustedes quieran. Ahora, esto así como está, si lo voy a implementar de esta manera, estoy propagando el carry porque tengo que calcular esto para que luego esa cantidad entre acá y luego me permita calcular el carry uno y que esa cantidad entre acá y entonces tengo un circuito de un montón de niveles. Pero lo que vamos a hacer es reemplazar carry cero en esta en esta ecuación recuerden que carry cero lo tengo acá arriba o sea que esto lo reemplazo acá. Y ahora puedo aplicar propiedad distributiva en donde g uno se mantiene tendré p uno por g cero más p uno por p cero por carry de entrada. Dándome para carry cero y para carry uno un circuito de dos niveles. Fíjense que también es lógico carry uno existirá si el sumador uno genera ese carry o bien si lo si lo propaga habiéndolo generado el sumador anterior o bien si lo propaga y también lo propaga el anterior existiendo un carry del nivel anterior a ese. Bien podemos seguir en el último paso para reemplazar en carry uno en esta expresión reemplazamos en carry uno y tendremos g dos más p dos por todo este paréntesis que es esta expresión que tenemos acá para carry uno si volvemos a aplicar propiedad distributiva entonces tendremos g dos más p dos por g uno más p dos por p uno por g cero más p dos por p uno por p cero por carry de entrada otra vez el mismo análisis es válido cuando tendremos carry de salida en dos cuando dos lo genere o cuando dos lo propague mientras que lo genere uno o cuando dos y uno lo propaguen generándolo cero o cuando dos uno y cero lo propaguen teniendo un carry de entrada y carry dos vuelve a ser un circuito de dos niveles o sea que estoy obteniendo los distintos acarreos con circuitos de dos niveles este es el circuito me va a formar el circuito de adelanto de carry entonces vamos a obtener las ecuaciones vamos a obtener las ecuaciones para un sumador con anticipación de acarreo de cuatro bits y de esta manera poder compararlo con el circuito de propagación de acarreo de cuatro bits ¿cómo serían estas ecuaciones? bien tenemos las ecuaciones de generación de las funciones p y g g cero es a cero por b cero g uno a uno por b uno bueno esto es simple p cero a cero más b cero p uno etcétera etcétera este es el grupito de funciones de generación de p y g para los cuatro si quieren los cuatro sumadores aunque esto va a ser un conjunto para los cuatro bits que forman los números que estamos sumando luego tenemos y esto está tomado de del análisis anterior que habíamos hecho c uno c cero c uno y c dos bueno lo podemos extrapolar a c tres y tendremos entonces las ecuaciones de el generador de acarreo anticipado fíjense que todas estas ecuaciones son de dos niveles y esto es lo importante y luego tendremos la lógica de suma donde cada una de las sumas es propagación generación por el carrie anterior y los carriles los tenemos o sea que entonces un circuito un sumador por anticipación de acarreo sería los generadores de las funciones propagación y generación generador de funciones p y g lo tenemos acá son muy simples cada una de ellas luego el circuito ese ya más complejo que es el generador de acarreo anticipado pero que es un circuito de dos niveles y luego tendremos la lógica de suma donde tendremos generación cero propagación cero carry in generación uno propagación uno carry cero propagación dos generación dos carry uno o sea tenemos todos los carries y finalmente el carry el carry out ustedes pueden ver en las ecuaciones cuántas compuertas hemos utilizado y también determinar la cantidad de niveles que tiene el sumador por anticipación por anticipación de acarreo entonces este es el este es el momento de hacer una pausa y que hagan esta cuenta y que hagan esta cuenta para poder compararlo con el sumador por propagación de acarreo así que hacemos la pausa contamos contamos las compuertas vemos los niveles y ahora seguimos tenemos aquí dos expresiones una es cantidad de compuertas y otra es cantidad de niveles para anticipación de acarreo y para propagación de acarreo esto ya lo conocíamos era 5N y 2N que para 4 bits donde N es la cantidad de bits que estoy sumando será 20 compuertas 20 compuertas y 8 niveles para el circuito de anticipación de acarreo siempre serán 4 niveles un nivel para la generación dos niveles para el circuito de adelanto de carry y un nivel más para la exor de salida o sea siempre serán cuatro niveles y la cantidad de compuertas bueno esta expresión me dice que será N cuadrado sobre 2 más 9 por N sobre 2 siendo N 4 veamos cuánto nos da 4 al cuadrado es 16 dividido 2 es 8 o sea que tengo 8 por este lado y por este lado tengo 4 por 9 4 por 9 que laguna dividido 2 18 36 4 1 36 dividido 18 pero eso lo tengo que sumar estos 8 o sea que serán 18 y 8 26 ¿les dio eso? ¿les dio eso realmente? debería así que si no revisen esta cuenta o sea que por acá tengo 8 4 por 9 36 4 por 9 36 dividido 2 36 es 18 y 8 26 aquí tenemos nuevamente nuestro nuestro cuadro qué tal si ahora vemos cuánto nos da para el caso de sumadores más importantes pueden hacerlo para 8 para 16 bits y para 32 bits problema pendiente y ahora vienen una serie de problemas propuestos se pide que construyan un circuito restador de dos números de 4 bits utilizando la convención de complemento a 2 nosotros podemos hacer que dos números a y b se resten a menos b haciendo la suma a del número menos b el problema está en cómo voy a obtener el número menos b bueno ahí es donde entra la convención de complemento a 2 para obtener el número menos b allí ya les tiré una pista de cómo de cómo obtenerlo ustedes tienen entonces el problema propuesto este problema es importante porque lo vamos a necesitar para la segunda parte de sumadores así que antes de encarar la segunda parte resuelvan este problema y también el siguiente este problema siguiente pareciera no tener relación con lo que estamos haciendo y sin embargo lo vamos a necesitar ¿cuántas funciones de dos variables existen? o sea funciones muy simples f grande igual a función de a y b la tabla de verdad de una función de este tipo es muy simple son cuatro cuatro filas nada más por ejemplo f igual a por b sería una de esas funciones que existen que me va a dar una salida 0 0 0 1 para las combinaciones bueno cuántas existen se les pide que las construyan y que determinen cuáles son o sea cuando tengan 0 0 0 1 a la salida entonces dicen esta función es a por b y así todas las otras esto lo vamos a necesitar así que háganlo es un problema muy simple pero nos va nos va a servir para el análisis que hagamos más adelante y por otro lado vamos a plantearnos construir un sumador de dos números bcd un sumador bcd va a recibir como sumandos dos números bcd a no va a superar 9 y b no va a superar 9 pero resulta ser que la suma tampoco tiene que superar 9 o sea no puedo hacer 5 más 5 y que la suma me dé a a en hexa porque eso no es un número bcd bueno ustedes tendrán que ver cómo construyen este tipo de sumador utilizando dos sumadores de 4 bits sumadores binarios como los que venimos haciendo y las compuertas que necesiten en un caso y en el otro un sumador de 4 bits y las compuertas que necesiten entonces aquí tienen una serie de de problemas propuestos y háganlos porque lo necesitamos esto para la segunda parte entonces aquí entonces estaríamos terminando esta esta primera parte y bueno como siempre les les recomiendo entonces que que vean este este video que lo estudien que hagan los problemas que están propuestos si necesitan ayuda la tienen en la clase con los jefes de trabajos prácticos pero sería bueno que todo esto esté resuelto antes de ver el siguiente video y si no lo pueden hacer bueno no importa lo pueden ver lo pueden ver igual y se va a entender espero yo voy a hacer referencia a esto y les va a quedar todo esto como problemas propuestos así que nos estaríamos viendo entonces en la próxima clase Gracias por ver el video.